Desde el Banco Interamericano de Desarrollo se apuesta por una economía verde y sostenible como garantía de responsabilidad económica de los países centroamericanos. Asegura que las inversiones empresariales deben ir dirigidas a cumplir las demandas de las nuevas generaciones en relación a políticas amigables con el medio ambiente. Para reactivar nuestras economías desde el Grupo BID hemos propuesto una hoja de ruta a la que llamamos Visión 2025, donde nos enfocamos en cinco oportunidades. La integración regional y el fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la economía digital, la igualdad de género y diversidad y la acción climática. A un año y medio del inicio de la pandemia vemos indicadores de la región que muestran signos muy positivos. Por ejemplo, los de la producción industrial están convergiendo a los niveles pre-COVID y la confianza empresarial ha mejorado respecto al mismo periodo del 2020. Debemos ser optimistas porque América Latina y el Caribe han superado numerosas crisis en el pasado y no tengo ninguna duda que esta la superaremos también. Pero me gustaría llamar la atención sobre un factor que pienso que será decisivo en el próximo repunte de la economía. Este factor se llama el sector privado. Hace cinco años, cuando asumí el liderazgo de BitInvest, mis conversaciones con gerentes generales de la región eran muy distintas a las que son hoy. En ese entonces había un consenso de la importancia de invertir en sostenibilidad, cambio climático e igualdad de género. Sin embargo, no era el motivador principal para cerrar negocios. Algunas cosas importantes han cambiado en estos últimos años. Por un lado, la frecuencia de los fenómenos naturales, como son los huracanes y las sequías, que afectan a nuestra región, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Los empresarios de hoy saben que requieren invertir en infraestructuras resilientes al cambio climático para estar preparados para el próximo huracán. Hoy los consumidores, sobre todo los millennials, exigen que las compras sean cosechadas, producidas y transportadas de manera sostenible. En septiembre de este año, BitInvest organizó una conferencia virtual llamada AgriLac, en donde reunimos a más de 7.500 personas para conversar sobre las tendencias de sostenibilidad en agronegocios y en las cadenas de valor. Tuvimos a panelistas destacados, como empresas como PepsiCo, Mars, el grupo Breed, Carrefour. Todos ellos nos dijeron que la inversión sostenible es una condición fundamental para que las empresas no se queden atrás. Marcos Medina, Noticias 12.